Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar nuevamente del Porsche Taycan y como dice el título de esto filtrado al interior definitivo, bueno como sabemos el primer modelo 100% eléctrico con el que la firma alemana Porsche quiere competir con la marca Tesla marca que como sabemos se especializa en autos de alta gama eléctricos continúa con su puesta a punto y ahora gracias a una filtración se puede ver el interior y ahora vamos a hablar de aquello, bueno Porsche ultima el desarrollo de su modelo Taycan su primer modelo totalmente eléctrico y si bien ya se han visto varias imágenes de su desarrollo ahora vamos a mostrar también en esta información como ha sido bueno siempre ha sido el exterior y bueno ahora gracias a una filtración de una página web llamada Taycanforum.com por fin se puede ver el interior de uno de los proyectos más importantes de la firma Porsche y bueno por las imágenes se aprecia que ya está bastante terminado y que claramente se inspira en el Mission E-Cross el concept que se presentó el año pasado 2018 para el Salón del Automóvil de Ginebra y bueno como se aprecian estas fotografías que van junto a esta información destaca una gran pantalla que recorre parte del salpicadero también el diseño de la salida lateral es así como un completo cuadro de instrumentos como ocurre en el concept el Taycan tiene un volante deportivo de tres radios y un justo y justo debajo está el botón de arranque de este auto y bueno actualmente el nuevo Porsche Taycan afronta la recta final de su programa de pruebas con un camuflaje de lo más peculiar que deja ver sus formas y proporciones definitivas pero a la vez juega al despiste con el diseño de sus luces y pilotos bueno no hay que dejarse llevar por la impresión que causan los adhesivos que el equipo de desarrollo de la marca Porsche ha situado en estas zonas porque su única función es la de modificar la percepción de los mismos que serán tan afilados y similares al concept Mission E como se muestran a través de los teasers de la propia marca de Stuttgart y bueno ahí pueden ver las imágenes de este teaser y bueno en estas imágenes oficiales con un camuflaje que hace clara alusión a la electricidad ya vimos estos rasgos del Taycan que ahora se confirman en las fotos espía de esta página web y bueno por lo que además la carrocería mantiene una línea parecida al modelo Panamera con un capó bajo y alargado y unas luces con cuatro LEDs independientes de hecho por tamaño y precio el Porsche Taycan se situará por debajo de la berlina teutona a la que se asemeja en la trasera también se aprecia una clara influencia de la marca con rasgos parecidos al famoso e icónico 911 tal como se revela la imagen que se aprecia en la que se aprecia su intermitente accionado con el piloto izquierdo real no el que simula el adhesivo que lo rodea y bueno el primer automóvil 100% eléctrico de Porsche está cada vez más cerca y su intenso programa de desarrollo va a llegar a fin a finales de este va a llegar a su final precisamente en este verano europeo si todo marcha sobre lo previsto va a ser revelado en el próximo mes de septiembre y llegaría al mercado el próximo año es decir 2020 poniendo así sobre la mesa una de las mayores apuestas de la marca de la firma alemana de Stuttgart en toda su historia y bueno el Taycan cuyo nombre cuyo nombre quiere decir caballo joven enérgico ya hace referencia al que aparece en el escudo de Porsche desde el año 52 ha supuesto una inversión de 6 mil millones de euros algo así como 8 millones de pesos chilenos de todo esto de todo este montaje mil millones irán destinados a la electrificación de la gama actual 700 a nuevas tecnologías infraestructura de recarga y movilidad inteligente 500 para el desarrollo de nuevas variantes del Taycan una previsiblemente con carrocería en los centros de producción la gama inicial de este modelo se compondrá de tres versiones diferentes el Taycan a secas la cual va a costar 78 mil 500 euros algo así como 76 millones de pesos chilenos Taycan 4S y Taycan Turbo disponibles desde los 87 mil y 114 mil euros yo creo algo así como 86 no 84 millones de pesos chilenos respectivamente y bueno si bien se desconoce los detalles técnicos de cada una de ellas no deja de ser llamativo que la marca Porsche vaya a emplear la mítica denominación la denominación famosa y mítica para referirse a un auto eléctrico y bueno sobre otros datos acerca de este proyecto el Taycan definitivo tendrá una potencia de unos 600 caballos de fuerza que le va a permitir acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3,5 segundos y alcanzar los 200 kilómetros por hora en un tiempo inferior a los 12 segundos la autonomía se estima en los 500 kilómetros y el sistema de carga súper rápida que permitirá contar con una capacidad con una capacidad de 80% de la batería en unos 15 minutos gracias a una potencia de carga de 350 kilowatts una posibilidad que también posee el recién presentado Audi e Tron y bueno cuando el intenso programa de pruebas del Taycan ya termine este modelo habrá acumulado más de 6 millones de kilómetros recorridos combinado combinando países como Estados Unidos China los Emiratos Árabes Unidos o Finlandia o escenarios tan exigentes como la famosa y vieja pista de Nürburgring en Alemania o carreteras con temperaturas de menos de 35 grados a más de 50 grados humedad entre el 20 y 100% de altitudes que van a los 85 metros bajo el nivel del mar sobre el mismo y bueno su llegada al mercado está prevista para comienzos del próximo 2020 pero su presentación oficial va a ser antes a buen seguro el próximo mes de septiembre en el salón del automóvil de Frankfurt también sabemos de manera oficial que este inédito Porsche Taycan se fabricará en la planta de Suferhausen y supondrá la creación de 1200 puestos de trabajo bueno el proceso de compra de este modelo no es del todo convencional dado que todos aquellos que quieran tener en su poder este nuevo modelo están enviados ya una solicitud de información a la automotriz y esperando a que esta se ponga en contacto con ellos para formalizar la reserva previo al pago de 2500 euros y bueno se calcula que en todo el mundo ya existen 20.000 compradores potenciales del Taycan y bueno con esto me despido adiós camifora chau no 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 no